Siendo aproximadamente las 7 y 15 de la noche del pasado sábado 18 de febrero, ocurrió un aparatoso accidente de tránsito sobre la vía San Gil Socorro, sector conocido como la recta del Cucharo. Allí se vieron involucrados varios vehículos, dentro de ellos una moto Yamaha 600 de placas CSAS-12C, conducida por el joven Wilmer Martínez Peña. El motociclista se movilizaba en sentido Pinchote-Oiva y según testigos, al parecer, en este sector colisionó de frente contra una camioneta Toyota de placas DJM290, conducida por Claudia San Miguel. El choque generó que Martínez Peña saliera expulsado de la moto varios metros, quedando sobre la cabina de un camión de placas SLN646, conducido por Hermes López. Este fuerte impacto dejó malherido y con graves lesiones al motociclista, el cual fue auxiliado por personal de Convicol, siendo trasladado inmediatamente al Hospital Manuela Beltrán del Socorro, donde lamentablemente murió. En la venta del Cuchara, en el kilómetro 115, entre San Gil y Puente Nacional, se presentó un lamentable accidente, una motocicleta y un vehículo campero, donde, al parecer, la hipótesis que tenemos y todos los testimonios es que la motocicleta invade el cabril del vehículo. También iba el censo de velocidad y, en su ocasión, este accidente tan lamentable, donde falleció desafortunadamente un joven de 24 años, corriendo de San Gil. Somos muy solidarios con la familia, acompañándolo en este dolor. En el hecho también resultaron tres personas más con heridas leves. Producto del accidente de tránsito, perdieron el control de sus motocicletas cayendo sobre la vía y sufriendo laceraciones. Por fortuna, sin ninguna gravedad. Las autoridades policiales y organismos de socorro nuevamente hacen el debido llamado a conductores de vehículos, especialmente motocicletas, a que conduzcan con precaución sin exceder los límites de velocidad. Antemano, la ciudadanía y los motociclistas, que generan prácticamente el 90% de los accidentes de tránsito, que seamos más prudentes al conducir estas motocicletas y estos vehículos, porque tenemos dos hechos lamentables este fin de semana y siguen en aumento, y es falta de la imprudencia que tienen los conductores de motocicletas. El respeto total de las normas de tránsito que conllevan a esto tan lamentable como la pérdida de vidas. Las exequias de Wilmer Martínez Peña se llevaron a cabo en la tarde de este lunes en el municipio de San Gil y contó con la presencia de gran cantidad de personas, entre ellos motociclistas. El equipo del informativo Tele San Gil lamenta lo sucedido y manifiesta sus más sentidas condolencias a familiares y amigos de Wilmer Martínez Peña.